hola hola amigos y suscriptores de youtube hoy les presentaremos un lugar hermosísimo y nos fuimos a el antílope valley mall que está ubicado en la ciudad de pandell y lancaster es el mall del valle del antílope o como se podría decir este metro centro en el salvador como el estilo metro centro es un es un centro comercial gigante donde contamos con jc penny otras tiendas macy's creo que tiene de todo tiene muchas áreas de comida tiene bueno para tiene victoria secret en el paten body aquí pues estamos viendo lo que es la tienda carter tiene carter de niños dice la h&m mira qué hermoso jardín esto es sólo la entrada eso solamente la entrada y me gusta porque tiene en medio del jardín tiene una fuente hermosísima fuente igual este estaba haciendo un buen solazo y un buen calor también estaba como 102 más o menos 5 si también podemos notar que el red robin estaba un poco vacío no mucho muchos lugares estaba si te pudiste dar cuenta estaba cerrando más bien al bueno nos fuimos a la comida y mire que había como unos 34 locales locales que estaban completamente cerrado estaban abiertos otros locales en la entrada cuando nos entrando la entrada principal y ahí está la información para las personas que pues que nunca hemos ido verdad está en lo que es el red robin hay muchas tiendas de hecho una de las tiendas que más me pudo me gustó fue holister holister también tiene burguer que está comer tiene mucho no tiene mucho de hecho este prácticamente pero si podemos ver casi no hay negocio lo que me gustó que tiene una máquina de bitcoin es que ves que hay este máquina que uno mete la tarjeta y puede sacar dinero verdad y esa es exacto muy interesante también hay mucho este tiendita así de reparación como de teléfono que le cambian el screen batería perfumes hay de perfumes de hecho aquí estamos viendo cuál es donde prácticamente venden de todo tipo de videojuegos no para este lo gamers lo que es playstation tengo tengo ya también este vimos niños área de niños y pudimos ver también que creo que fue la tienda no me recuerdo bad and body bad and body que había una que con la cola una línea o guau de personas porque está todo creado 75 al 75 por ciento porque éste están cerrando los negocios en este momento aquí en california si yo quería entrar pero mi esposo me dijo no había había unas 100 personas para que estaban adelante de nosotros como vamos a entrar este también podemos ver una joyería muy hermosa hay joyerías hay de lentes hay para celulares hay perfumes y también podemos ver que prácticamente hoy si se está tomando en cuenta o es prácticamente todo todas las personas están cumpliendo con el requisito de la máscara si en lo que miramos es la línea de que están haciendo las personas para ir allí al a ese paten body miramos que estaban tomando si la distancia y si todos andaban mascarillas la mayoría de personas andaban sus mascarillas y es muy bueno porque pues está ahorita tremendo con lo de la pandemia y tenemos que protegernos verdad lo que me gusta también es el nivel de limpieza que tiene en este en este amor prácticamente está todo desinfectado si está bien limpio bien desinfectado hay seguridad miramos mucha seguridad también verdad si llegaron a decir que tuviéramos cuidado no podíamos grabar porque bla 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 pero ustedes saben amigos que por amor a nuestros suscriptores este nosotros siempre grabamos aunque sea de escondidas porque así les enseñamos lo que es lo hermoso y bello de california no es un estado ejemplar de aquí desde la unión americana esa es la tienda que te digo es exacto esa es donde están las cremas para la piel y ahí está la tienda de sketchers vas a pasar la línea de gente que estaban esperando para entrar pues un buen especial 75 por ciento pero sólo dejan entrar a cierta prácticamente no pueden entrar más de 10 personas al local local y no sólo en ese sino que en varios lo casi en todas de todos los locales tenían límite de personas requerido usar máscaras si no se ponen máscaras no pueden entrar no le venden y no te venden es que recordemos amigos que el lado lo que es la pandemia lo que es prácticamente el virus está en su auge y prácticamente no tiene cura la única cura es tener la sana distancia el sano distanciamiento y protegerse no usar su mascarilla como debe de usarse esta también fue la que hay muchos hay muchas tiendas victoria secret ping 10 pero a pesar de que que estamos en plena pandemia prácticamente otra vez pudimos ver que si hay movimiento pero la gente la gente pues anda buscando aquí está pin de victoria y de victoria si creen más adelante hay mucho hay mucho especial si te fijaste que hay demasiado especiales y algunas tiendas todavía están cerradas pero es por lo mismo prácticamente a partir de esta semana empiezan a cerrar todo bueno a partir de ayer yo orden el gobernador de esta express express men hay para todos los gustos y sabores de todo lo que verdad a uno le guste algunas personas les gustan los hay hasta para cambie se están vendiendo dulces si es muy bonito me gusta tiene también ya ese toque latino no que nosotros le damos ese ese aporte no a todas las cosas que dicen vení vení que vas a querer que vas a llevar a llevar y vimos a la tienda bans sammy hay muchas al lado del pan se está la victoria secret y si prácticamente ahorita si te puedes puedes ver aquí está una de las de joyería también se trae joyería en por el medio del del pasillo no muy interesante amigos pero si miramos que unas tiendas están cerradas no han abierto está también una tienda de deportes se llaman tiki tiki se está tiki es aquí está victoria si crees y creen está muy solo victoria si crees de hecho casi no tiene mucho especial es que es victoria si crees siempre se ha caracterizado por tener lo mejor de lo mejor en cosas de mujer no en cosas femeninas bueno es de todos los gustos y sabores porque también para tempar y son ricas las cremas son hermanas prácticamente victoria si crees el dueño de batten barrio bueno ahí estamos en esa tienda de niños está la tienda holista bueno de hecho no para personas delgaditas son para las personas esquinas dijo el dueño no entro yo en esa categoría pero yo sí solo esa camisa esa floreada prácticamente tipo hawaiano me encanta el estilo hawaiano está chula esta esa es la tienda en el que tiene 40 y 50 por ciento de descuento estaba la latina también activista si el ataliz o mejor dicho timis verdad nosotros somos latinos pronunciamos como latinos jajaja también hay hay mucho descuento trabajo no te da uno gratis y está la tienda sola completamente es que si tú si tú te fijas prácticamente no hay economía prácticamente la gente sólo va a ver y no consume nada y por refrescarte porque ahí estaba rico el aire acondicionado exacto y hoy en estos tiempos cuesta encontrar un lugar donde pasar el tiempo agradables y la mayoría de tiendas tiene 50 por ciento 40 al fondo al final podemos ver la tienda de mes y si es que no pudimos ya ir por esos lados pero en unos próximos vídeos vamos a estar mostrando la diferencia entre jc penny y meis y nos faltó ir así nos faltó ir a muchos lugares muchos lugares pero pudimos ir a lo que es el área de la que ya lo que es el área de comida y si pudimos ver restaurantes abiertos no no muchos pero ya no hay donde comer nada sólo es para llevar sólo es para llegar las sillas y las mesas ahí en medio se sientan ahí está la 8 y ya pan a la parte del 8 y ya pan está cerrada esa tienda está el negocio completamente cerrado sí y este también el área de los niños ya no está accesible de hecho no hay ninguna misa ya para comer o sea todo es para llevar hemos sufrido estamos sufriendo no las consecuencias de no atender donde no con o de no acatar las órdenes de de sano distanciamiento de no cumplir la verdad el sano distanciamiento de no usar tu mascarilla muy importante este para no contagiar y no ser contagiado no ser contagiado también está esta no sé creo no sé qué es camboriano es china comida china está el taco de la parte está con el otro lugar otro local sólo sólo cerrado ya o sea quebró se fue a bancarrota verdad era un restaurante de comida de hamburguesas como de hamburguesas ese de chisque y ese sí estaba abierto pero todo era para llevar a llevar nadie puede comer allí en ningún lugar adentro no se puede comer solamente es para llevar a llevar o sea cuál es el chiste y también imagínate de los niños ya no pueden jugar en el área tampoco de esa área de los niños aquí también vimos otras tienditas pequeñas me encantó esa tienda de la mueblería guau que muebles más hermosos tiene unos muebles fuera de me gustaría que algún suscriptor que nos pudiera hacer un donativo módico de estos muebles están muy baratos económicos nos encantaron estos muebles tan me encanta y mira mira qué espejos eso eso es hermoso está todo muy bonito es muy agradable si está el dealers el dealers es otra tienda otra tienda muy grande de ropa cosas de sport bueno amigos como siempre nosotros este queriendo los siempre invitar a suscribirse para que vayan conociendo que dios los bendiga bye